De regreso en este contacto diario en el día de hoy, pues es el momento donde nosotros compartimos los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Yo quiero pues darle lectura a esta invitación que nos hace llegar la Asociación de Baloncesto de la provincia Duarte, donde nos invita a participar del acto de juramentación de los nuevos miembros que conformarán el comité organizador para la edición 31º del torneo de baloncesto superior con refuerzo 2019. Este es el próximo martes mañana en el Dorado Restaurán a las 10 de la mañana. Ahí pues darán a conocer quiénes van a componer este importante comité organizador de este próximo torneo de baloncesto superior con refuerzo que se vislumbra, que pueda ser muy exitoso por el criterio con que se está organizando. Así que mañana intentaremos hacer actos de presencia en este importante evento. Mire, pero yo quería iniciar el espacio, el programa, de manera positiva, y es algo que sucedió Sergio el fin de semana, y es este cuadrangular que... De pequeñas ligas. No, 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 el cuadrangular que conectó Albert Pujor. ¿Saben ustedes que Albert Pujor pertenece actualmente a Los Angelinos de Aranay? Y hace un tiempecito fue parte del equipo de San Luis. No, le llenó de gloria la ciudad de San Luis. Llenó de gloria. Esto fue algo emocionante. Repítelo, repítelo. Sí, sí, sí. Llenó de gloria la ciudad de San Luis. Y esto fue algo tan emocionante que decía un... Este video que vale la pastilla inmediata. No, eso es parte... Eso es lo que va a alimentar más la envidia que tienen muchas naciones en nuestro país, que nosotros tenemos, ¿no? Esa atracción que tenemos en las Grandes Ligas, y esa presencia dominicana en Grandes Ligas, y ese turismo que es cada vez mayor, y cada vez más visitantes tenemos. Porque esto es una gran isla protegida, que está en el mismo trayecto del sol, como decía el poeta Pedro Mil, y además de eso, aquí nunca tenemos mala cara. Y eso nos dice lo tan querido que es Albert Pujor en la ciudad de San Luis. Vamos a pasar entonces a Melvin, a los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Por favor, acercándonos un poquito el monitor. Ahí está la información que nos sirve. Dice, militarizan Congreso Nacional ante posible introducción de reforma constitucional. Eso lo dice el... ¿Qué diario, eh? Pues, nosotros nos referíamos, ¿verdad? Nosotros nos referíamos, muy bien planteado serio, de esta información que ahí ven ustedes los vehículos de la policía, del ejército que están merodeando el Congreso Nacional, producto que en cualquier momento se espera que sea introducido este proyecto, esta pieza legislativa, ante el Congreso, donde podría definirse si realmente se va a hacer la reforma constitucional. Oye, la, 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 el encabezado, uno cree que hay, 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 dos tanques de guerra, una cosa. No, pero tú sabes, tú sabes, tú sabes el dramatismo. Sí, 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 sí. David Ortiz sale de cuidado intensivo. Yo creo que bueno, eso es buena noticia. La recuperación ha sido buena. Así es. Y esperamos que tener de nuevo al Big Papi, total, y olvidemos ese, ese, ese 20. Reiterándose, perdón, reintegrándose a sus labores propias después de un retiro, ¿verdad? Pero yo sé que él va a reflexionar de ahora en adelante para estar en esos ambientes que no le conviene. Así es. Seguimos con los titulares. Presenta leve mejoría turista argentina que sufrió desmayo en el hotel de Punta Cana. O sea que aún no hay una versión oficial sobre qué le pasó a la joven, pero a mí me va a ir mejoría. Eso le decía muerto porque ahorita dicen por ahí que se murió. Ángel advierte sobornar congresista la cedaría grado de institucionalidad que se ha construido. ¿Y ese hombre vivió aquí? Sí, por la construcción. Por la construcción que se está haciendo. Una pregunta. ¿Ese hombre vivió aquí? O es una, para mí que es una, eso es una, una noticia de Venezuela o de México. El Ángel es la situación nacional de gobierno. No se sabe que ahí se maneja ese asunto. No, y que me diga cuál ha sido la construcción que se ha estado haciendo. Oye, que sí, ahí se maneja con dinero o sin dinero. Sin dinero es que te aseguran el cargo. ¿Y tú sabes cuánto te están ahorrando cuando te aseguran el cargo? Entre 20 y 30 millones de pesos. Yo no sé, lo que a mí me gustaría es que él explicara desde cuándo se ha ido, se ha ido, se ha ido, hasta qué, cuál es el nivel, ese grado que él dice. De institucionalidad que se ha ido construyendo y que ahora se pretende desconstruir con los sobornos a congresistas. Eso es así. Detienen a 70 activistas medioambientalistas en protesta frente al de New York Times en los Estados Unidos de Norteamérica. Última hora, el candidato del partido de Erdogan reconoce su derrota en las elecciones de Estambul. El socialdemócrata Erken Imamoglu se hace con la capital de Turquía tras 25 años de gobierno islamista. Bueno, un buen cambio. ¿Cambio? Un buen cambio. Bueno, ay mamacita. El Jean Carroll, la columnista estadounidense que asegura, que asegura Sergio Antonio Romero Pérez que Trump la violó en los años 90. Ahora bien, ¿por qué ya no lo somete? Simplemente hace una denuncia. 19 años. ¿Por qué no la somete? Estados Unidos dice a Irán que no debe confundir la prudencia con debilidad. Debilidad, eso también. Esa mucha gente lo confunde. Así como Estados Unidos no se retractó de esa respuesta que iba a dar, pues ellos, que no lo vean eso como que miedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es el último titular, Amerlin, ¿qué tenemos? Mister Edward, ¿correcto? Pues sí, la, 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 eso es mucha gente que se confunde. Muchas veces tú eres prudente, tranquilo y piensas que tú eres débil. Que es miedo, así es. Bueno, pues con esa última información nosotros llegamos al final de este contacto diario. Agradecer como siempre su amable sintonía, sobre todo al equipo técnico, José Paulino, Amerlin, Mister Edward, allá en el máster y José Eduardo, quien es el encargado de redes sociales. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. ¡Feliz Fleto del Día!